No creo que sabes lo que estás tratando. Dame la cámara. Empecé a ver estas imágenes. Reconhezarlos. ¿Reconhezarlos por dónde? ¿Quieres decirme qué está en esto? ¿Es eso beta? Sí. Nice. Buenas noches, damas y caballeros. Hoy hablaremos de la sexta entrega de la franquicia de VHS, la cual comenzó con su primera entrega en 2012 y este año nos delita con lo que posiblemente sea la mejor película de la serie. El formato de esta saga es siempre el mismo. Cada entrega nos presenta una antología de historias breves en formato found footage, con un particular enfoque en cintas grabadas en VHS. Cabe mencionar que ni las mini historias que se presentan en cada película ni las películas en sí tienen alguna conexión evidente, aunque mucho se ha especulado de que sí podrían tener una real conexión más profunda. VHS 85 es la más reciente entrega de la saga y debo decir que es la que más he disfrutado. El título hace referencia al año 1985, en el que transcurren todas las historias, que son cinco en total, más un arco narrativo principal que podemos ir viendo por partes entre cada mini historia. Este arco principal es un falso documental sobre un equipo de científicos que estudia a un extraño ser que se llama Rory, el cual fue encontrado en la cima de una meseta y al inicio tiene forma de niño, pero poco a poco comienza a mutar y a cambiar su apariencia. Por ejemplo, se convierte en uno de los científicos que lo estudian con la particularidad de que justamente éste era la única persona a quien Rory no conocía. Las cinco historias que se cuentan intercaladas con esta trama principal son No Wake, sobre siete amigos que van a pasar el día a un lago y de repente son atacados por un misterioso grupo de personas desde la orilla. God of Death, que narra parte de los horrores vividos en el temblor del 85 en la Ciudad de México, en el que el camarógrafo de un noticiero y un equipo de rescate quedan atrapados en un edificio donde se encuentran las ruinas de un antiguo templo de Mictlán, conocido en la mitología mexica como el inframundo. El tercero es TKNOGD, que para mí es, en inicio, el más flojo de todos, con un final algo predecible aunque divertido de ver. Nos muestra a un artista de performance presentando un espectáculo en protesta a lo que para esa época es la nueva tecnología de la realidad virtual, teniendo un encuentro inesperado con fuerzas malignas dentro de esta realidad. La cuarta se titula Ambrosia y sin entrar en muchos detalles que arruinen la trama, trata sobre una familia acaudalada que celebra una antigua tradición familiar y macabra que incluye asesinar gente como un rito de iniciación para uno de los miembros de la familia. La quinta y última historia es titulada Dream Kill y nos muestra a dos detectives recibiendo misteriosas cintas sobre asesinatos que aún no ocurren pocas horas antes de que estos se lleven a cabo. Esto está relacionado con el hijo de uno de ellos, quien comienza a tener visiones del futuro y a plasmarlas en cintas VHS. Esta es una especie de spin-off secuela de la película The Black Phone dirigida por Scott Derrickson, quien también dirige este corto y cuyas conexiones son sutiles pero sólidas. Pero para hablar de esto necesitamos entrar a hablar a detalle y con spoilers, por lo que si llegaron a este punto y no han visto VHS 85, pausen el video, suscríbanse al canal si no lo han hecho y dejen su like para que no se olviden de regresar después de irla a ver al cine. Ahora sí, damas y caballeros, hablemos un poco con spoilers de estos cortos. Una cosa que me gustó bastante en esta entrega de VHS es que los segmentos de No Wake y Ambrosia están conectados, siendo el segundo la continuación del primero. En No Wake vemos a siete amigos que viajan en una casa rodante e ignoran los señalamientos que advierten del peligro sobre el lago al que viajan. Cinco de ellos entran al lago en un bote mientras que otros dos se quedan en la orilla descansando. Los amigos en el bote en medio del lago comienzan a recibir disparos desde la orilla y uno a uno fallecen, pero solo por unos instantes pues todos vuelven misteriosamente a la vida con todas las heridas que las balas de rifle les provocaron. Al regresar a la casa rodante encontraron a sus otros dos amigos muertos que aparentemente no regresaron a la vida por no haber tenido contacto con el agua. La primera vez que la vi me quedé con ganas de ver más pues al final de este segmento vemos a los sobrevivientes con sed de venganza pero afortunadamente vemos la conclusión de esto en el segmento titulado Ambrosia más adelante el cual se enfoca en una familia adinerada con un ritual de iniciación en el que una joven tiene que cazar y asesinar a siete personas pero no cuenta con que cinco de estas siete personas sobrevivieron gracias a haber estado en contacto con el agua radioactiva de aquel lago lo poco que vemos de estos sobrevivientes es al inicio del corto cuando su casa rodante sale pasando por la calle donde se encuentra esta familia después de que alguno de los sobrevivientes le diera a uno de los niños de la familia una pistolita de agua con agua del lago para rociarla sobre la chica que les había disparado. La policía llega a casa de la familia Greenlee y dado el orgullo cuasi sectario de esta familia prefieren caer en batalla que irse detenidos por lo que todos sus miembros son abatidos pero Ruth la hija adolescente que cometió los primeros asesinatos revive después de haber sido abatida a balazos le dispara al forense e intenta suicidarse para que no se la lleven presa pero no funciona debido a que fue rociada por agua del lago por lo que se la llevan detenida. En el segmento God of Death tuve el gusto de sentirme aterrado más que por la historia por el hecho de ser mexicano y tener más presente el horror y el dolor que vivieron los habitantes de la Ciudad de México cuando golpeó este terremoto pues si bien yo no había nacido es algo que en este país se tiene muy presente en especial por ser esta una ciudad con actividad sísmica tan activa que también tuvo un temblor similar en 2017 y uno también no tan fuerte en 2021. El corto retrata bien los horrores que se vivieron aquel día aunque sea de manera particular y breve enfocada en una historia que si bien se va alejando progresivamente de la realidad para crear una historia de fantasía y terror no deja de ser intrigante y eficaz. Escrita y dirigida por Gigi Saúl Guerrero una cineasta mexicana con experiencia previa en producciones de terror que sitúa a los protagonistas del corto en un lugar misterioso al que exceden tratando de salir de un edificio a punto de colapsarse en el que encuentran un templo con calaveras y una estatua del antiguo dios azteca Mictlán quien posee y mata a los sobrevivientes de aquel edificio. El corto sugiere aunque no implícitamente que fue este dios de la muerte el responsable por el temblor que en aquel año mató en la Ciudad de México alrededor de 10.000 personas. Esto por supuesto hablando meramente de la ficción del corto. En TKN OGD tenemos lo que para mí es la historia más floja en la que un artista independiente de nombre Ada Lovelace realiza un performance sobre la realidad virtual y cómo la tecnología ha matado a Dios. Realiza un ritual de invocación al supuesto dios de la tecnología el cual se le aparece en este mundo de realidad virtual atacándola y provocando que sus heridas sean visibles en el mundo real. Cosa que el público que parece aburrido observa detalladamente con fascinación pensando que es parte del performance hasta el final en el que Ada es mutilada por esta entidad frente a todos. El último segmento es Dream Kill ambientado en el mismo universo que The Black Phone nos muestra la historia de Gunther un joven que tiene visiones sobre asesinatos que ocurren en el futuro y cuyas visiones quedan plasmadas en cintas de cassette VHS. Gunther comienza a mandar anónimamente estas cintas a la policía con la intención de evitar que ocurran pero es atrapado por el detective Wayne cuyo compañero Bobby es el padre de Gunther. Bajo custodia Gunther es interrogado por la policía a quienes les dicen la verdad sobre sus sueños. Wayne opta por no creerle pero Bobby su papá le dice que es verdad pues este poder psíquico viene de familia y también lo tenían su hermana y su sobrina y aquí es donde viene la referencia y conexión con The Black Phone pues la hermana de Bobby quien se suicidó años atrás es la madre de Wendolin Blake la coprotagonista y hermana de Finley en The Black Phone haciendo de estos dos niños primos hermanos de Gunther dándole a estos tres poderes psíquicos que se manifiestan de diferentes maneras. Gunther vuelve a soñar con un asesinato pero cuando Wayne y Bobby van a investigarlo Bobby es interrogado por su compañero quien le dice que sabe de sus conexiones con las víctimas pues todas ellas fueron mujeres que lo acusaron de agresión sexual así como al abogado de una de ellas mientras Wayne le pide más explicaciones Bobby le dispara y entra a la casa a cometer el asesinato que su hijo había ya visto en un sueño Bobby regresa a la comisaría para matar a su hijo pero este tuvo un sueño en donde ve todo lo que va a pasar los policías abren fuego contra Bobby quien se defiende y los mata pero al final Gunther remata a su propio padre en defensa propia el arco narrativo que se cuenta entre cada fragmento con el que empieza y termina esta película se titula Total Copy Copia Total comienza con un narrador presentando un un falso documental sobre un grupo de científicos que estudia a Rory un ser que cambia de forma y que puede imitar otras formas de vida fue encontrado en la cima de una meseta y es mantenido en cautiverio en un cuarto con una televisión donde constantemente mira programas de entrenamiento físico y estiramientos una doctora es entrevistada después de abandonar el proyecto diciendo que debieron tomar más precauciones al darse cuenta de que Rory puede mutar y cambiar de forma a un ser humano esta misma doctora de nombre Grayson alerta al equipo cuando Rory cambia de apariencia a la de uno de los científicos que resulta ser la única persona a quien Rory no había visto en persona después de que este ser no responda a ningún estímulo y se le cree enfermo la doctora Grayson piensa que es un engaño y es cuando decide salir de ahí aunque nadie la sigue y el documental termina lo siguiente que vemos es bajo la leyenda de que la universidad le cedió al programa que realizaba el documental los derechos para su reproducción el cual originalmente no planeaba mostrar dicho material por lo sensible del contenido pero se le muestra al espectador de todas formas Rory termina adoptando una forma monstruosa con tentáculos que utiliza para manipular los cuerpos de los científicos que mató en el laboratorio para ponerlos a bailar al ritmo del video que continúa viendo en pantalla después de haberlos matado a todos al final esta película es un festín de historias interesantes que debido a su duración e historia logran ser más entretenidas para el espectador con una duración de 111 minutos y 5 directores diferentes esta se convierte en mi entrega favorita de la saga por supuesto sin demeritar lo que han hecho en las pasadas que también tienen en su haber historias interesantes y aterradoras posiblemente esté llegando a plataformas latinoamericanas o video en demanda muy pronto damas y caballeros que tengan muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.